En primer lugar, saludar al presidente de la Unión Deportiva Las Palmas, al vicepresidente, al resto de los directivos, al plantel técnico, al equipo en su conjunto, a toda la plantilla. Y en primer lugar, decirles que hoy es un día feliz, porque empiezan, después de ir a ver la Virgen del Pino, una serie de visitas institucionales en reconocimiento al hito histórico, de nuevo, de que la Unión Deportiva regrese a donde debe estar, que es la primera división del fútbol masculino español. El sábado fue un día agónico, pero de esas agonías que terminan con final feliz, con alegría, con alboroso y con 33 almas en el Estadio Gran Canaria y decenas, decenas de miles, centenares de miles, a través de los medios de comunicación, aliviados de conseguir que de nuevo, y después de ocho años, la Unión Deportiva regrese a la primera división. Mi deseo es que, una vez conseguido este hito, esté ahí durante muchos años, que también el Club Deportivo Tenerife lo pueda estar cuanto antes, que nada habría mejor que un derbi en la primera división del fútbol español, que esto significa muchísimo en lo económico, en lo social. Hemos visto a niños y niñas, que sus héroes están aquí, son ustedes, y por tanto no tienen que mirar a aquellos que tienen camisas blanquiazules, azulgranas o blancas, porque ven en los que llevan las camisas amarillas a sus mitos, y por tanto esto es muy importante porque crea un sentimiento también de afinidad, de canariedad y de sentimiento de tierra. Nada más, darle las gracias, presidente, y vamos a seguir trabajando, donde nos corresponda, lógicamente, y con el mayor de los esfuerzos, como hemos hecho siempre. Y terminar diciéndoles a toda esta magnífica plantilla que pasan a la historia, porque son los que han conseguido, son los hacedores de que la Unión Deportiva Las Palmas regrese a la primera división, y en nombre de los corazones de los canarios y de las canarias de todas las islas, estoy convencido que de todas las islas, gracias por haberles hecho el sábado muy felices. Esa noche, a altas horas mucho, nos fuimos contentos y satisfechos, porque vamos a disfrutar el año que viene del mejor fútbol, y por supuesto siempre apoyando en esos partidos al equipo de nuestra isla, que en este caso la Unión Deportiva Las Palmas, para que gane esos partidos y siga siendo el equipo que en la Liga de las Estrellas nos represente. Así que enhorabuena, felicidades, y arriba de ellos. Quiero agradecer públicamente, para que todo el mundo tenga conocimiento, que el éxito, el triunfo de la Unión Deportiva Las Palmas este año, también ha sido en gran parte por el apoyo incondicional que hemos tenido de nuestro presidente del gobierno, por parte del gobierno de Canarias. Las ayudas que nos hicieron fueron cruciales para poder aumentar nuestra masa salarial y poder tener un equipo más competitivo del que tenemos. Por lo tanto, presidente, muchísimas gracias. En otro orden de cosas, hoy no es un buen día, porque ayer tuvimos unas elecciones en nuestra tierra y al final, bueno, saben cómo son estas cosas de la política, ahora habrán pactos para arriba, pactos para abajo, pero yo, en nombre de la Unión Deportiva Las Palmas, presidente, te quiero desear lo mejor, tanto en lo profesional como en lo personal, y si políticamente tienes la suerte y los apoyos para continuar dirigiendo nuestro gobierno de Canarias, pues estaremos muy agradecidos porque te lo mereces. Muchas gracias.